sin tabú solo para ti bienvenidos a un nuevo sin tabú con un tema espectacular y con una invitada especial yo con mi compañero iván romero y nuestra invitada jessica rodríguez cómo está jessica muy bien gracias por la invitación estimulación sexual tú nos estás trayendo aquí varios elementos para enseñar a nuestros lectores que es una buena estimulación sexual explica un poquito de eso bien la principal estimulación sexual señores tienen que saber que viene desde el cerebro nuestro principal órgano sexual es el cerebro y aunque tu cuerpo esté completamente fisiológico para recibir el placer si tu mente está en otro lado ahí no hay ningún tipo estimulación es decir que te empiezas por los pensamientos tal cual es decir hay que como le llamo yo como que y masturbando este el cerebro porque es el principal órgano sexual y esto ayuda a disfrutar una relación íntima entre parejas porque yo tu buscaba una correcta estimulación sexual eso es lo principal cuando tú sientes que tienes una estimulación para ti misma lo vas a poder proyectar y lo vas a poder compartir con tu pareja fíjense vamos a hablar de una de las de las tantas áreas porque es muchísimo el tema pero yo quise hoy traer algo súper claro que es como estimula estimular en el caso de la mujer la vagina el clítorio y conocer primero y principal su anatomía como mujer sola puedes experimentar aplicar la masturbación conocerte y de esta manera le puede decir a tu pareja sea en comunicación verbal o no verbal que quiere decir que mientras estén durante el encuentro sexual y tu pareja por ejemplo puede dar indicaciones exactamente indicaciones y no tanto ahí quítate el permiso arriba no sino tal vez no que fluye en el caso particular de las mujeres como dije conocerse pero una vez que ya yo experimenté y le puedo decir a mi pareja importantísimo que nosotros no perdamos de vista nuestro clítoris súper importante pero además el tema no es vagina de distinguir lo que es la vulva de la vagina la vagina es el orificio como tal en el cual entra la penetración y el clítoris que tiene muchísimas terminaciones nerviosas que por cierto no tiene otra función no se la ha descubierto otra función fisiológica más que el placer entonces tenemos ahí un puntico tan pequeño pero tan grandioso a la vez que hay que hacerlo que es lo importante conocerlo y lo explorando importantísimo aplicar lubricante si no es la lubricación es lógica propia que sea aplicar un poco de lubricante otros aspectos importantes que quería comentarles chicas es respecto a que la estimulación realmente no tiene que ver con el tamaño del pene en el caso de que lo vayan a hacer acá les traigo una muestra de lo que sería por ejemplo un pene pequeño simular y que la vagina tiene la capacidad de adaptarse y en el caso de un pene grande también puede tiene la capacidad de adaptarse de hecho hay cirugías plásticas que te ayudan a reconstruir la vagina y también hay lubricantes que te hacen como tensar los músculos y que se produzca más placer esas son opciones sin embargo yo apunto a los ejercicios siempre al 100% si no obviamente hay que aplicar a cirugías a otro tipo de productos y los ejercicios son buenos para eso los ejercicios que es el sin duda lo que históricamente han sido lo que presionar y para eso son las bolitas si por ejemplo en los ejercicios que hacen lo que hacen es presionar los músculos púbocosigios que son los que están entre el pubis y el coxis eso es lo que sostiene nuestro suelo pélvico y lo que hacemos es contraer y relajar entonces la idea es que mientras esté caminando en la maraquita se mueve y el músculo púbocosigio dice hoy hay que apretar hay que apretar y ayuda y ayuda entonces siempre con ese ejercicio ese es un ejercicio particular que pueden hacer el día a día y otros que por ejemplo yo enseño que se llaman los hipopresivos que son mucho más dinámicos tienen una técnica más rigorosa si obviamente tienes que hacer un espacio y en un momento adecuado ahora nos hablaba del clítoris al inicio no pero vamos a una breve pausa comercial y seguimos a la vuelta porque está muy muy interesante volvemos regresamos de esta pausa comercial en sin tabú con nuestra invitada jessica rodríguez y el tema estimulación sexual en el backstage hemos estado hablando de todo un poco y aprendiendo también porque ella además de todas las especializaciones que tiene el tema de sexualidad también lo tiene en materia psicológica uno de los temas importantes que muchas mujeres y más aún los hombres no logran conseguir en donde se ubica como estimular excelente fíjense hay muchas cosas en la sexualidad que aún se siguen estudiando se sigue indagando si existe no existe la mujer que lo siente o que apuesta que el clítoris es su único punto de placer ahí yo nuevamente reafirmo el tema de conocerse y respetar lo individual de cada mujer si el punto que existe exactamente se encuentra en la pared anterior de la vagina justo a unos tres centímetros es decir que cualquier tamaño de pene o con el dedito tú puedes traer esa estimulación de esta manera y allí te va generando placer qué es lo que sucede que muchos por lógica anatómica indican que lo que estás con lo que estás tocando en la parte anterior o interna del clítoris y por eso es que está la disyuntiva pero mujeres sea por dentro o sea por fuera donde usted experimenta placer disfrútenlo claro búsquelo consígalo y explote el alma tal cual igual cual es excepcional muchas dicen como que no no me gusta etcétera otras muchas manifiestan que tiene mucho placer en esa zona bueno debo las gracias a jessica nos te invita una vez más sé que la vamos a llevar nuevamente porque la gente así lo está pidiendo y nos dejamos para un próximo sin tabú sin tabú solo para ti